Nos fundimos al carroñero y su equipo. Me acabo de dar cuenta que no hay audio. Te lo resumo rapidito. Corre, 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 corre. Pañiúm, pañiúm, pañiúm. Ratatata, ratatata. Y se murió el pobrecito. Aquí se mueren sus compás. Animo, ya te queda poco video. Fin menos mal carajó. Fin menos mal carajó. ¡Gracias!